Libro de Jonás, cuarto domingo, último domingo del Libro de Jonás, realmente una historia muy, pero muy poderosa, diría yo. Si has leído la historia de Jonás, este es un recordatorio, vuelve a leer, llena de principios reales, que para nuestra vida, hoy en día, son muy importantes. Y eso es lo hermoso de la Palabra de Dios, que un libro escrito hace miles de años atrás, esos principios son relevantes para nuestro tiempo. Y si lo ponemos en práctica, da el mismo resultado que dio resultado ahí con Jonás. Pero bueno, la historia de Jonás ya más o menos la conocemos, ¿no? Dios le habló a un hombre, en tu caso una mujer, un hombre lo mismo, Dios le habló y le dijo, hey hijo, hija, esta es mi encomienda que yo te doy. Esta tarea tengo para ti, anda a la ciudad de Nínive a predicar mi palabra. Esa es la tarea, ¿no? Vino la Palabra de Dios y le dijo a Jonás, ándale. Lamentablemente Jonás tomó una decisión, pero no fue la acertada. Él decidió irse lejos de Dios, tomó un camino distinto y dice la Palabra que huyó. Se fue lejos, tomó un barco y se fue a España, lejos, lejos, lejos. Dos mil quinientas millas, lejos de donde Dios lo había llamado, cuando lo que Dios le mandaba hacer estaba ahí nomás. Era algo sencillo, era algo que estaba cerca de Él, no le iba a costar mucho, pero Él decidió irse lejos. Y decía este principio que ha sido uno de mis favoritos en esta serie. Nos cuesta mucho más esfuerzo, mucho más esfuerzo en nuestra vida. Ir en contra o lejos de lo que Dios quiere, que simplemente obedecer lo que Dios tiene para mí. Nos cuesta mucho realmente, nos cuesta mucho esfuerzo, nos cuesta mucho riesgo. Y luego, Jonás se subió a ese bote y se desató una tormenta, puso en riesgo a otras personas que no tenían nada que ver con Jonás. Él simplemente se subió a ese bote y desató una tormenta, y ellos pagaron también los platos rotos por Jonás. Pero este principio para nuestra vida es tan importante. Dios nos dice, Dios te, hey, toma este camino. Y a veces pensamos que es difícil, pero créeme que si tomamos ese camino nos vamos a dar cuenta que fue mucho más fácil de lo que pensábamos. Pero cuando decidimos irnos lejos, es cuando nos cuesta esfuerzo, nos cuesta, nos toma riesgo. Entonces, es uno de los grandes principios del capítulo 1. Jonás dice que subió un bote y se desató una tormenta. Una tormenta. Pero es curioso porque la palabra siempre nos habla ahí, en cada versículo y cómo conecta a Dios cada palabra. Porque dice que Jonás estaba dormido, se desató una tormenta y Jonás se despertó. Si lees el capítulo 1, es así como está escrito, relatado. Se desató la tormenta, Jonás se despertó. ¿No? Qué curioso que justo después, cuando se desata la tormenta, Jonás despierta. Tú dirías, sí, pastor, pero se movió el barco y se despertó. ¿No? Hay algo mucho más profundo. A veces las tormentas, las situaciones difíciles que atravesamos en la vida, Dios quiere usarlas para despertarte. Para despertarnos. A veces, ese sueño físico de Jonás, nos habla a nosotros de ese sueño espiritual, en el que a veces estamos metidos. En el sueño espiritual, cuando a veces nos hemos, tal vez, apartado, olvidado, o no estamos enfocándonos correctamente en lo que Dios quiere, o en las cosas de Dios, o volverle a creer a Dios en este año. Entonces, ¿se desata la tormenta? Jonás se despierta. No solamente físicamente, porque inmediatamente se despierta, comienza a declarar quién es Dios. Comienza a declarar quién es Él delante de Dios. Yo soy hebreo, les dicen los marineos. Yo le creo al Dios que creó el cielo y la tierra. En ese momento, Jonás estaba recordando quién era. Estaba recordando, estaba declarando quién era Dios. Por eso, la tormenta despertó a Jonás, pero lo despertó espiritualmente también. Así que, momentos difíciles que están pasando, o que vas a pasar, porque nos va a pasar a todos, momentos difíciles, siempre recuerda que Dios quiere que en esos momentos difíciles despiertes y lo mires a Él. Y recuerda quién es Él. Recuerda qué es lo que Él hizo. Vuelvas a creerle a Él en medio de la tormenta y sigas adelante. La tormenta continuó y dice que tuvieron que botar a Jonás del bote. Lo botaron. Y la tormenta se calmó inmediatamente. Qué curioso. ¿Qué tenemos que sacar de nuestra vida para que la tormenta se calme? ¿Qué tenemos que sacar? No uno, una mujer, no una persona. Vamos a hacer un pensamiento, una duda, un temor, una comparación. No soy capaz de hacer esto, no me siento suficientemente bueno, capacitado. Y eso desata una tormenta en tu vida interior. Hay algo que tienes que sacar de tu bote y decir, ¿sabes qué? Chao. Te saco de bote. Y la tormenta se calmó inmediatamente. Después, la semana pasada vimos, capítulo 2, verso 1, dice, Dios proveyó. Dios proveyó. Qué increíble, Dios proveyó una ballena. Jonás hubiera querido otra cosa, pero la palabra dice, Dios proveyó una ballena. Y yo decía, Dios mío, Jonás tal vez hubiera querido otro tipo de transporte, ¿no? Hubiera querido, no sé, un salvavidas, un águila que lo saque. Hubiera querido otra cosa, Jonás, realmente. No hubiera querido estar dentro del vientre un pez. Pero dice que Dios proveyó un pez. La provisión de Dios siempre, siempre y siempre tiene que ver con lo que necesitas, no con lo que quieres. Filipenses dice que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas, de acuerdo a las riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Lo que necesitas. Todo lo que necesitas, Dios lo va a proveer. Pero fue ahí, en esa provisión, en ese pez, que Jonás oró. Oró. Yo creo que tuvo un encuentro espiritual con Dios de manera diferente en su vida. Porque si tú lees la oración de Jonás, del capítulo 2, ¡guau! Es una oración de esas con el corazón totalmente abierto delante de Dios. No es una oración, realmente es un clamor, esta narrativa. Capítulo 2 solamente es la oración de Jonás. Y tú lees palabra por palabra, frase por frase de esa oración, dices, Dios mío, es una oración genuina, real, desgarradora, es un clamor delante de Dios. No sé si alguna vez o cuándo fue la última vez que tú oraste así. Una oración, pero con el corazón abierto. Totalmente humillado ante la presencia de Dios. Así fue la oración de Jonás, desde el vientre de un pez. Desde el vientre de un pez. Dice, la palabra que Dios dio una orden. Dios dio una orden. Y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios dio una orden. Otro principio que nos enseña que Dios es soberano por encima de todo. Las aguas, el mar, las criaturas y todo lo que existe. Obedece a la palabra de Dios. Dio una orden y el pez hizo lo que tenía que hacer. Y ahí viene lo de hoy día. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jotas. ¿Qué grande es la misericordia y el amor de Dios para nosotros? La misma palabra. Si tú lees Jonás 1.1, dice que la palabra del Señor vino a Jonás para que vaya a Nínive a predicar. Ahora en el capítulo 3, versículo 1, dice exactamente lo mismo. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda a Nínive a predicar mi palabra. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de terceras, de cuartas, de quintas. ¿Cuántos de verdad aquí, los que estamos aquí adultos, y podemos decir con toda franqueza, con el corazón en la mano, ¿cuántos hemos disfrutado de oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad que Dios nos ha dado? Ay Dios, me quedo unos 30 minutos acá, diciéndote cuántas veces Dios me ha dado una oportunidad a mí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de segundas, de terceras oportunidades. Y es curioso, porque la misma palabra que le dijo a Jonás en el capítulo 1, se la dijo en el capítulo 3. Cuando Dios tiene una tarea para ti, Él la va a cumplir. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, déjame decirte que ese llamado es irrevocable. Ni tormenta, ni ballena, ni marineros, iban a hacer cambiar el llamado de Dios para Jonás. Tu llamado es irrevocable. Dios te ha llamado a hacer algo, y lo va a hacer. Dios no cambia. Nosotros cambiamos como Jonás, queremos irnos a correr, subirnos a su bote, irnos a Tarsis, pero si Dios tiene que soplar un viento fuerte para arremeserte, para hoy, de verdad, Dios me ha llamado a hacer algo, yo voy a ir por ese camino. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo vemos a lo largo de la palabra. Ahora, sí, es curioso porque yo estaba rezando, meditando, eso, y no hay personaje, o la mayoría de personajes, por así decirlo, la mayoría de personajes en la palabra, vemos que han tenido una segunda oportunidad de parte de Dios. Vemos desde Adán y Eva, se equivocaron de una manera, se equivocan. Dios les dijo, no hagan esto, y ellos hicieron lo contrario. ¿No? Pero vemos que ellos tuvieron que salir del paraíso, pero Dios les dio una nueva oportunidad. Desde Adán y Eva. Después seguimos en la historia, podemos hablar de Abraham, del padre Abraham, también, necesitó una oportunidad de parte de Dios, se equivocó. Dios les dio una oportunidad. Si seguimos más adelante, vamos a ver Elías, el rey David, podemos ver Pedro, podemos ver Pablo, Moisés, Moisés, el que Dios usó grandemente, Moisés, también había cometido errores, pero Dios les dio una segunda oportunidad. Este libro se trata de segundas oportunidades, familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez hoy día tú tienes que recordar, tú tienes que recordar que hay una oportunidad de parte de Dios para ti. Pero hay un gran principio, un gran principio aquí, cuando hablamos de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios no va a cambiar. Esa es su esencia, ese es su corazón, las segundas oportunidades. Él no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de parte de Dios de una manera distinta. A veces oramos, Dios, una nueva oportunidad necesito, dame una nueva oportunidad. Y yo estaba meditando en esto, no oremos por una nueva oportunidad, porque eso sería intentar cambiar el corazón de Dios. Mi oración no cambia el corazón de Dios. ¿Recuerdas? Nuestra oración no puede cambiar el corazón de Dios. Tu oración cambia tu corazón. Mi oración me prepara a mí para aceptar la voluntad de Dios y para agarrar la segunda oportunidad de parte de Dios. No oremos, Dios, dame una oportunidad, porque sería como cambiar el corazón de Dios. Mi hijo, DJ, que ustedes lo conocen, últimamente está con una manía, o no una manía, pero hace esto a modo de chiste o no sé, cuando hace alguna travesura y yo lo veo y le digo, ok, a tu cuarto, o time out, o sabes qué, algo le tengo que decir para tratar de poner los límites, él viene y me dice, papá, 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 give me one more chance, dame una oportunidad más. Y me hace así, dame una oportunidad más, papá, dame una oportunidad más. Y lo hace, seguido, ¿no? Y esta semana pasada, justamente pasó algo y me dice, papá, dame una oportunidad. Y en ese momento yo lo miro a él, cuando está así, obviamente yo sé que tengo que tener los límites con él y decirle, explicarle, y dentro de mí me dice, yo no puedo con esta carita, no puedo, te amo, es demasiado, papá. Pero en ese mismo momento, Dios puso algo en mi corazón. Y yo se lo dije, le dije, hijo, tú no tienes que pedirme una nueva oportunidad. Siempre yo te voy a dar una nueva oportunidad. Y le expliqué, obviamente, sobre lo que había ocurrido, le dije las cosas que tiene que hacer, pero le enfaticé eso, no me pidas oportunidades, porque siempre yo te las voy a dar, no tienes que pedirmelas. Pero es algo que Dios puso en mi corazón, porque para con Dios es lo mismo. No tenemos que pedirle a Dios una nueva oportunidad, porque el corazón de Dios, la esencia de Dios, es una nueva oportunidad. Siempre, siempre Dios tiene una nueva oportunidad para ti. ¿Cuál o qué cosa hace la diferencia a esa nueva oportunidad? Es como tú tomas esa nueva oportunidad, como tú aprovechas esa nueva oportunidad. Jonás la aprovechó muy bien. Dice, Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás. Y Jonás se volvió a ir lejos de parte de Dios, lejos de Dios. No, no dice eso. Jonás aprendió. Dentro del pez, seguro que aprendió. Con tormentas, seguro que aprendió. Con glotiraran del bote, ya, obviamente, ese hombre ya había aprendido. Yo no quiero, yo no quiero que me tiren del bote, yo no quiero una tormenta, yo no quiero estar en las tripas de una ballena para aprender. No quiero. Quiero aprender simplemente del libro, de la vida de Jonás, que me quede como ejemplo. Pero yo no quiero eso. Pero la verdad, lo que sucedió, es que Dios le estaba dando una nueva oportunidad a Jonás. Y dice, la palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás y le dijo, anda a la ciudad de Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Jonás, literalmente, dice la palabra, capítulo verso 3, Jonás se fue hacia Nínive, obedeciendo la palabra del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y con mucha importancia. Pero te das cuenta la diferencia entre el capítulo 1-1 y el 3-1, vino la palabra a Jonás, Jonás se fue a España. Vino la palabra a Jonás por segunda vez, y Jonás obedeció la palabra y fue a Nínive. Hay una gran diferencia. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? No. Dios no cambió. El que cambió fue Jonás. Dios no cambió su corazón. No va a cambiar. Él es dador de oportunidades. Él no se va a cansar de darte oportunidades una y otra vez. La diferencia es como tú respondes a esa oportunidad. Jonás respondió de la manera correcta. Jonás aprovechó la oportunidad y fue a Nínive a cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. El reto es ese, familia. El reto es ese. Aprovechar la oportunidad que Dios te da. Te lo quiero demostrar con un cuadrito que hice, porque esto en el libro de Jonás se refleja mucho en nuestra vida. El libro de Jonás, si tú ves tu Biblia, está dividido por partes. Si tú ves tu Biblia vas a encontrar que en el capítulo 1 dice, Jonás desobedece a Dios. Se desata la tormenta. Jonás ora. Jonás obedece al Señor. Así está dividido, de acuerdo a las Biblias. Pero así está dividido. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Todos a veces, o muchas veces en mi caso, desobedecen. A veces desobedecemos a Dios. Debido a nuestra desobediencia, se desata una tormenta. Estoy leyendo el libro de Jonás. Después, oramos. ¿No? Jonás en la ballena oró. Se desata una tormenta en nuestra vida. ¿Y qué hacemos, Dios mío? Ayúdame. Ayúdame. Me metí en esto. No sé cómo salir. Ahora necesito de ti. Quiero que me ayudes. Oramos. Dios en su infinita misericordia. Porque Él es así. Prové. Y ahí dice que Dios proveyó un pez. Nos salvó a Jonás. Dios proveyó el pez para salvar a Jonás de la muerte. Pero en nuestra vida pasa muchas veces que nuevamente, por algo de motivos, circunstancias externas, nos olvidamos y volvemos nuevamente y nuevamente en la tormenta y nuevamente oramos y nuevamente Dios proveyó. Pero otra vez estamos en ese círculo, en ese círculo vicioso. Pero la historia del libro de Jonás nos cuenta que hubo algo que hizo la diferencia. Fue la obediencia de Jonás. Y termina en un cuadro así, para explicártelo visualmente. Ahí va a salir. Ya en ese círculo. Ahí está. Entonces, nuevamente, Jonás desobedece. Nosotros somos nosotros. Jonás eres tú, Jonás soy yo. Se desata una tormenta a causa de la desobediencia. Jonás ora. Lloró. Dios provee. Nos da una oportunidad. Capítulo 3 dice Dios le dio una oportunidad a Jonás. Jonás obedece. Y camina en su propósito. Este es el cuadro de nuestra vida. Es así de sencillo la vida. Y nos pasa a todos. Te pasó a Jonás. Me pasa a mí. Y te pasa a ti. Les obedecemos. Caemos en una tormenta. Oramos. Dios provee. Oportunidad. Obediencia. Cumplimos el propósito ahí. De mi poner Nínive. Porque Dios mandó a Jonás a Nínive. Y él cumplió lo que Dios tenía preparado. ¿Qué te quiero decir con esto? Siempre la obediencia te va a llevar a tu propósito que Dios te creó. Siempre el caminar en obediencia te va a llevar a cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Es claro el libro de Jonás. Desobedecemos. Tormentas. Oramos. Dios provee. Nos da una oportunidad. Obedecemos. Y vamos a Nínive. Siempre la obediencia te va a llevar a cumplir el propósito. ¿Qué hizo la diferencia aquí, chicos? ¿Cómo respondió Jonás? ¿Cómo vas a responder tú a la oportunidad que Dios te ha dado? Porque infinitas son sus misericordias. Cada mañana que sale el sol hay una nueva misericordia para ti. Si lo ponemos en contexto hay una nueva oportunidad para ti. Cada mañana que sale el sol hay una nueva gracia, hay una nueva oportunidad, hay una nueva misericordia. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Vamos a orar por misericordia? ¿Vamos a orar por una nueva oportunidad? Es el corazón de Dios. Nuestra oración debe ser. Oh Dios mío, ayúdame a agarrar esa oportunidad. Y esa oración la hizo un hombre que se dio cuenta. El rey David. Mira lo que dice en Salmo 51. Después de que David cometió errores en su vida, él se dio cuenta que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Y oró así. No oró. Dios, dame una nueva oportunidad. Me equivoqué. Hice algo que no debí, pero yo quiero seguir sirviéndote. Dame una nueva oportunidad, por favor, Dios. David no oró así. David oró así. Crea, oh Dios mío, un corazón limpio. Transforma mi corazón. Renueva un espíritu firme delante de tu presencia. Transforma mi corazón para agarrar la oportunidad que tú me estás dando. Transforma mi corazón para aprovechar esta nueva oportunidad que tú me estás dando. Esa es nuestra oración. Esa es la que debe ser nuestra oración hoy en día. Sabemos que Dios es un Dios de misericordias. Sabemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Él no va a cambiar. Él siempre va a estar dándote oportunidades. Él es el dador de oportunidades. Mi oración es, creo, oh Dios mío, un corazón limpio. Un corazón que pueda ir tras esa nueva oportunidad y no dejarla pasar. Creo que esa oración, Jonás la tuvo en el vientre del pez. Tuvo un encuentro diferente con Dios porque algo pasó en la vida de Jonás. Jonás, después de huir, desesperadamente, ahora estaba ahí en la orilla de donde el pez lo dejó y simplemente decidió obedecerlo. La palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás y Jonás decidió obedecer la palabra e ir tras Nímide. Jonás estaba huyendo de Dios, corriendo de Dios. Ahora vemos a un hombre corriendo con Dios. ¿Te das cuenta de la perspectiva de Jonás? Corría de Dios, pero ahora estaba corriendo con Dios porque fue a Nímide. Capítulo 13 es el va y entra a la ciudad de Nímide a cumplir lo que Dios tenía para él. Ahora la pregunta, o lo siguiente es, cuando hablamos de obediencia a Dios, ¿ustedes creen que obedecer a Dios es fácil? Obedecer a Dios es difícil, te lo digo para que tú no medites. A veces, cuesta obedecer a Dios, sí, sí. Pero Dios en su infinita sabiduría y misericordia, Él nos ha dado la fórmula perfecta para nosotros obedecer a Dios. Y es muy fácil. Jonás se dio cuenta. Jonás se dio cuenta de algo, y te lo voy a explicar. Yo creo que al principio Jonás huyó de Dios. Tenía miedo de ir a Nímide, pensaba que le iban a matar, era una ciudad muy peligrosa, era una ciudad mala, ¿no? Es como si Dios te diga, no sé, Luis y Leti los voy a mandar a predicar la palabra a Medio Oriente. ¿No? O sea, si Dios me dice eso a mí, wow, me pensaría una, dos veces, pero al final, como he aprendido de Jonás, no voy a esconderme, sino voy a decir, ok, Dios, voy a ir. ¿No? Está aquí clarito. Es así, es lo mismo y encima, porque Nínive hoy en día vendría a ser Irak. Literalmente Irak, de la misma región del país, Irak, Nínive. Entonces es como si Dios te dice, no, vas a ir a Irak a predicar y a plantar una iglesia ahí, en Irak. ¿Qué harías? ¿No? Es lo que pasó acá, exactamente lo que pasó aquí. Y, pero ¿a qué voy con esto? Jonás en el capítulo 1 tenía miedo, no quiso, huyó de Dios, se fue, X motivos, no sé, tenía tal vez algo en contra de esa ciudad. Pero ahora vemos en el capítulo 3 que él obedece. Te decía que él se dio cuenta de algo. En el capítulo 1, él estaba pensando que se trataba de él. ¿Cómo yo voy a ir a Nínive? ¿120 mil personas me van a hacer caso a mí? ¿A un simple mortal? ¿Cómo voy a entrar a esa ciudad? Esa ciudad, cada que entra una persona, el 50% los matan, cuando no son ninivitas. Eran malos. ¿Cómo yo voy a ir? Mi vida está en peligro. ¿Qué voy a hacer? Mejor huyó. Todo estaba acerca de él. Yo voy a poder, yo no voy a poder, se trata de mí, yo soy bueno, yo soy malo, ¿qué voy a hacer? Era yo, 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 yo. Aquí vemos en el capítulo 3 que Jonás obedeció. Porque él entendió que ya no se trataba de él. Porque él entendió que si Dios me está llamando a Nínive, Dios me va a proveer. Que si Dios me está llamando a Nínive, Él me va a proteger. Si Dios me está llamando a Nínive, Él me va a cumplir. No voy yo a hablar y a predicar a Nínive, es Dios que va a hablar a través de mí. Y es lo que sucedió, ahorita lo vamos a ver. Pero Él entendió algo que ya no se trataba de Él. ¿A qué voy con esto? Con el tema de la obediencia, familia. Si tú quieres caminar en obediencia, yo quiero caminar en obediencia. El único camino es depender más de Jesús. No se trata de ti, se trata de Jesús. No se trata de que tú eres bueno, se trata de que Él es bueno. No se trata de que tú eres santo, se trata de que Él es santo. No se trata de que tú eres fuerte para vencer una tentación, se trata de que Él es fuerte. Él ya venció la tentación. Si tú quieres caminar en obediencia, comienza a depender más de Cristo. El único camino que te lleva a vivir en obediencia es la dependencia. No hay otro camino. Yo dependo cada día más de Jesús. Yo puedo caminar en obediencia porque no se trata de mí. Por mis fuerzas, good luck. Por tus fuerzas, buena suerte. Intenta tú ser obediente con tus fuerzas. Yo no puedo. No puedo. Ese no es el camino. El camino es depender de la gracia de Dios. Depender de las segundas oportunidades. Depender de su misericordia. Depender de su fuerza. Él es el camino. La verdad y la vida. Él es el camino. Yo quiero vivir en obediencia. Él es el camino. Yo quiero vivir en obediencia. Él es la verdad. Yo quiero vivir en obediencia. Él es la vida. Él, no yo. Jonás se dio cuenta. Porque ahora, derechito, se fue al dinero. No se trata de él. Se trata de él. Jonás obedeció. Yo quiero obedecer. Comencemos a depender más de Jesús. ¿Amén? Amén. Esa es la fórmula. ¿Cuántos aquí quieren caminar en obediencia? Porque sabemos que la obediencia te lleva a propósito. ¿No? Entonces, agarremos esa fórmula. Dependamos más de su gracia. Dependamos más de Jesús. Porque así vamos a ir. Vamos a ir tras el camino que Él tiene para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús. ¿Amén? Jonás llegó a Nínive. La historia continúa. Jonás llegó a Nínive. Entró a la ciudad. Y dice que 120 mil personas, toda la ciudad, respondió al mensaje. Respondió al mensaje. Se convirtieron. Hicieron luto. Hicieron ayuno. Reconocieron al Señor. Jehová. Y dice que el mensaje de Jonás simplemente fue, Nínive, arrepiéntanse de su maldad. Él caminaba por las calles de Nínive y decía, arrepiéntanse de su maldad. Arrepiéntanse de su maldad. Y todo el mundo se arrepintió. Todo el mundo reconoció al Señor. No hubo, como dije en primer servicio, no hubo dibujos, no hubo una prédica con bastantes puntos, no hubo un predicador elocuente. Simplemente Él dio el mensaje de arrepiéntanse de su maldad, reconozcan al Señor, tienen una nueva oportunidad. Y todo el mundo, dice la palabra que todos reconocieron a Dios ahí en Nínive. Pero hay un principio más que creo que es uno de los grandes principios de este libro. Si tú te das cuenta, el libro de Jonás tiene que ver con la bondad, la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Amén? Pero ese amor, Dios quería que los ninivitas lo conozcan. Dios quería que los ninivitas conozcan y entiendan que hay una nueva oportunidad para ellos, también. Quería extender su misericordia a ese pueblo que era malo. Quería usar un hombre para que dé el mensaje. Este hombre huyó al comienzo, tal vez tenía algo en contra de los ninivitas. Algunos historiadores dicen que tal vez estos malvados habían matado a su familia. Es posible, es muy probable. Eran enemigos del pueblo de Israel, los ninivitas de los judíos. Eran enemigos, puede haber. Jonás capaz tenían algo en contra de ellos. Pero ¿sabe qué es lo curioso de esto? Por eso, Dios quería mostrar a los ninivitas que había una segunda oportunidad. Pero primero lo tenía que hacer con Jonás. Primero Dios quería mostrarle el amor a Jonás. Hay una segunda oportunidad para mí, para ti. Tú me desobedeciste, yo fui a buscarte. Tú quisiste huir de mí, yo mandé un pez para salvarte. Tú estabas en el fondo del agua, a punto de morir, yo te salvé. A pesar de que te equivocaste, a pesar de que te fuiste lejos, a pesar de que desobedeciste, ahora estás sentado en una playa y te estoy volviendo a decir, hay una nueva oportunidad para ti. ¿Me entiendes, Jonás? Ahora me entiendes que hay una nueva oportunidad para ti. Ahora también hay una nueva oportunidad para ellos. Pero primero tenía que mostrarle esa segunda oportunidad a Jonás. Porque Jonás definitivamente tenía algo en contra de los ninivitas. Él no entendía por qué Dios iba a ser bueno con ellos. ¿Por qué tenía que ser bueno con ellos? ¿No te pasa a veces en la vida? Decían, ¿por qué Dios es bueno con esa persona? ¿No? Jonás decía, ¿por qué Dios va a ser bueno con esos ninivitas que son malos? Y Dios dijo, ah, no. Primero te voy a mostrar que yo soy bueno contigo. Que yo te doy una segunda oportunidad a ti. ¿Qué te digo con esto, familia? A veces nosotros tenemos que aceptar esa segunda oportunidad. Aceptar la misericordia de Dios. Aceptar el amor de Dios para poder darle una segunda oportunidad a alguien. Para poder perdonar a alguien. Para poder extender ese amor a alguien más. Porque Dios te lo dio a ti primero. Porque Dios te perdonó a ti primero. A veces escucho, pastor, me cuesta perdonar a esta persona. Entonces, hay un concepto que está un poquito no ordenado. Y el tema es este, perdonar es una decisión. Y a veces confundimos perdonar con restaurar, con sanar. Tú no puedes ser restaurado, sanado interiormente en un abrir y cerrar de ojos. O tal vez en algunas personas, sí, pero en la mayoría de personas que yo conozco, es un proceso de sanación. Es un proceso de restauración. Pero todo ese proceso comienza con una decisión de perdonar. Dios te perdonó a ti primero. Dios, pero no a Jonás. Dios no abandonó a Jonás. Dios le dio una oportunidad nueva a Jonás. Jonás eres tú. Jonás soy yo. Abraza ese perdón de Dios. Abraza esa segunda oportunidad de Dios. Para que tú puedas dar una segunda oportunidad a alguien más. Para que tú puedas tomar la decisión de perdonar. Porque es en ese punto de partida. Cuando tú decides perdonar a alguien. Que comienza tu restauración. Que comienza tu sanación. No sé cuál sea el caso. Pero ese es el punto de partida. Cuando yo reconozco, Dios me ha amado tanto. Aún siendo pecador, Dios me ha perdonado tanto. Aún siendo desobediente como Jonás. Dios me ha dado una nueva oportunidad de mi vida. Yo también quiero perdonar. Yo perdono. Yo libero. Y comienzo a caminar en mi restauración. En mi sanación. Porque yo perdoné. Tengo que recibir el perdón de Dios. Jonás no quería. No entendía. Después veo más adelante y al final del capítulo como Jonás estaba amargo. No entendía ciertas cosas de parte de Dios. Y se molestaba. Pero creo que Dios, de principio a fin, en este libro, familia, nos deja saber que las oportunidades de Dios son para todos. Para todos. Para ti, para mí y para los ninivitas. Y para los de Nínive, también. ¿Cómo vas a responder a esa nueva oportunidad? Eso es lo que hace la diferencia. Si vemos el libro de Jonás, podemos claramente decir esto. No intentemos cambiar el corazón de Dios. Dios es un Dios dador de oportunidades. Eso, dejémoslo ahí, es muy claro. Pero, nosotros tenemos que cambiar nuestra respectiva ante la oportunidad que Dios nos está dando. No se trata de la oportunidad. Se trata de cómo tú respondes a la oportunidad. Se trata de cómo tú respondes al llamado. Se trata de cómo tú respondes a la segunda oportunidad que Dios te está dando. Dios te va a seguir dando y dando oportunidades. Dios no se va a cansar de darme oportunidades. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante ello? Es lo que hace la diferencia. Y tú puedes ver a lo largo de cada hombre, de la palabra. Lo que hizo la diferencia fue cómo tomaron la oportunidad de Dios. El rey David, Dios le dio una oportunidad. Y vemos cómo la tomó el rey David. Vemos a Pedro. Dios le dio una nueva oportunidad a Pedro. Vemos cómo tomó la oportunidad a Pedro. Vemos a Abraham, vemos a Moisés. Yo no puedo, yo no quiero. Pero Dios le dijo, yo te voy a usar. Toma la oportunidad que te estoy dando. Y Moisés obedeció. Y Dios liberó al pueblo de Egipto a través de él. Cómo tú estás tomando la oportunidad de pate de Dios. Es lo que hace la diferencia. ¿Amén? Yo quiero orar, familia, contigo. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero orar simplemente porque creo que este mensaje no es en particular para una persona. Yo creo que este mensaje es para todos nosotros. Porque le creemos al mismo Dios. Ese mismo Dios que no cambia. Que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Dios que no se cansa de darnos oportunidades. Entonces la oración es. Oh Dios mío, ayúdame. A tomar la oportunidad. Esa es la oración del día de hoy. Esa oración del Rey David. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Un corazón recto delante de ti. Ayúdame, Espíritu Santo. A tomar esa oportunidad y agarrarla y responder al llamado de una manera como lo hizo Jonás en la segunda vez. Esa es la oración y por eso yo quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias Dios. Porque hoy día recuerdo, reconozco que eres un Dios de infinitas oportunidades. Eres un Dios que no te vas a cansar, que no te vas a rendir con nosotros. Y te doy gracias por eso. Porque sé que cada uno de los que estamos aquí necesitamos una nueva oportunidad Dios. Gracias por ser ese Dios tan generoso. Hasta con las oportunidades. Mi oración el día de hoy con cada una de las personas que están aquí es Señor, ayúdanos. Ayúdanos a agarrar esa oportunidad que tú estás trayendo. Ayúdanos a ver esa oportunidad Dios. Y responder a ese llamado, a esa tarea. Responder de la manera como lo hizo Jonás en el capítulo 3. Simplemente creyéndote en ti, confiando en ti y sabiendo Dios que tú nos vas a guiar y sostener. Yo oro por fuerzas, por fortaleza. Por cada persona que hoy día estamos decididos a aprovechar y tomar esa segunda oportunidad. Oro para que seas tú trayendo fortaleza, trayendo tranquilidad, trayendo paz. Porque sabemos que si tú nos ha llamado algo a Nínive o alguna situación Dios, tú nos vas a sostener. Queremos depender de ti más. Queremos entender que no se trata de nosotros. Si no se trata de ti Dios. Gracias por no rendirte con Jonás y gracias por no rendirte con nosotros a Dios. Te entregamos este tiempo a Dios. Y nuestra oración solamente entrena a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.